Fanáticos del béisbol de grandes ligas. Estos son los resultados de los encuentros de entrenamiento primaveral jugados este martes 27 de febrero del 2024. El equipo Piratas de Pittsburgh derrotó 13 carreras por 4 a los Bravos de Atlanta. Pitcher ganador José Hernández, el perdedor Ben Bowden. El juego entre Medias Rojas de Boston y Cardenales de San Luis quedó 3 carreras por 3. El juego entre Tigres de Detroit y Orioles de Baltimore fue victoria para Baltimore 5 carreras por 2. Nick Besby es el pitcher ganador, Derby Sweet es el perdedor. Juego salvado para Alexander Pan. Los Yankees de Nueva York jugaron ante los rayados de Tampa Bay. Victoria para rayados de Tampa Bay 4 carreras por 2. Michael Gómez es el pitcher ganador, Nick Ramírez el perdedor. Alexander Cooks juego salvado. El juego entre Phillies de Philadelphia y Mellizos de Minnesota quedó igualado 3 carreras por 3. El equipo Tigres de Detroit derrotó 6 carreras por 4 a Azulejos de Toronto. Dave Anderson es el pitcher ganador, Brandon Acer es el perdedor. Juego salvado para Timothy Nauton. El equipo nacional de Washington derrotó 10 carreras por 3 al equipo Astros de Houston. Juego ganado por Saks Davies, mientras que Dylan Coleman es el perdedor. El equipo Meigs de Nueva York derrotó 7 carreras por 1 a Miami Marlins. Jaxel Ríos es el pitcher ganador, Jock Simpson es el perdedor. El equipo Dodger de Los Ángeles le ganó 9 carreras por 6 al equipo Medias Blancas de Chicago. Debo de Shohei Otani que conectó cuadrangular ante la afición que lo fue a ver. El pitcher ganador fue Juan Murillo, mientras que Garrick Storley es el pitcher perdedor. El juego entre Rojos de Cincinnati y Cachorros de Chicago quedó igualado a 6 carreras. Royals de Kansas City derrotó 4 por 3 a Rockies de Colorado. Matt Sauer es el pitcher ganador, Víctor Bogdnick es el perdedor. Juego salvado para William Fleming. El equipo Atlético de Oakland derrotó 11 carreras por 2 a Guardianes de Cleveland. Michael Kelly es el ganador, mientras que Jaime Barría es el pitcher perdedor. El equipo Marineros de Seattle empató 10 carreras por 10 ante el equipo Gigantes de San Francisco. Royals de Kansas City derrotó 6 carreras por 3 a Padres de San Diego. Tom Cosgrove es el pitcher ganador, mientras que Mason Barnett es el pitcher perdedor. El equipo de Los Angelinos de Onajein derrotaron 6 carreras por 4 a Cerveceros de Milwaukee. Zach Plissack es el pitcher ganador, mientras que Ovi Miller es el pitcher perdedor. Juego salvado por Nick Jones. Y el equipo Ranger de Texas derrotó 10 carreras por 3 a Damon Bucks de Arizona. Dane Dunin es el pitcher ganador. Eduardo Rodríguez el perdedor. El entrenamiento primaveral continuará este miércoles 28 de febrero con los siguientes encuentros. Braavos de Atlanta estará jugando ante Phyllis de Filadelfia. Orioles de Baltimore enfrentará a Mellizos de Minnesota. Medias Rojas de Boston enfrentará a Nacionales de Washington. Tigres de Detroit enfrentará a los Piratas de Pittsburgh. Rayados de Tampa Bay jugará ante Azulejos de Toronto. Astros de Houston enfrentará a Miami Marlins. Cardenales de San Luis jugará ante los Mecs de Nueva York. Damon Bucks de Arizona enfrentará a Guardianes de Cleveland. Los Dodgers de Los Ángeles estarán enfrentando a Rangers de Texas. Padres de San Diego jugará ante Medias Blancas de Chicago. Gigantes de San Francisco se medirá a los Atléticos de Oakland. Los Angelinos de Onaheim enfrentarán a los Rockies de Colorado. Cachorros de Chicago estará jugando ante Cerveceros de Milwaukee y Royals de Kansas City jugará ante los Marineros. Las posiciones están de la siguiente manera. En la Cactus League, el primer lugar es para los Dodgers de Los Ángeles. Cinco jugados, cinco ganados, cero perdidos. Rangers de Texas y Rojos de Cincinnati están con tres ganados, uno perdido. Royals de Kansas City tiene cuatro ganados, dos perdidos. Los Ángeles tienen dos ganados, dos perdidos, lo mismo que Guardianes de Cleveland, Atléticos de Oakland y Cachorros de Chicago. Rockies de Colorado está con tres ganados, tres perdidos. Damon Bucks de Arizona tiene dos ganados, tres perdidos. Marineros tiene uno ganado, dos perdidos. Padres de San Diego tienen dos ganados, cuatro perdidos. Cerveceros de Milwaukee tiene uno ganado, tres perdidos. Gigantes de San Francisco no ha ganado, tiene dos perdidos. Y Medias Blancas de Chicago tiene uno ganado, cuatro perdidos. La Graper Freight League tiene en primer lugar a Orioles de Baltimore, cuatro ganados, uno perdidos. Con tres ganados, uno perdido están Medias Rojas de Boston y Meigs de Nueva York. Los Phillies de Philadelphia, Cardenales de San Luis y Rayados de Tampa Bay están con dos ganados, uno perdidos. Los Yankees de Nueva York tienen tres ganados, dos perdidos. Tigres de Detroit y Nacionales de Washington están con dos ganados, dos perdidos. Con uno ganado, dos perdidos se encuentran Mellizos de Minnesota y Miami Marlins. Con uno ganado, tres perdidos se encuentran Azulejos de Toronto, Bravos de Atlanta y Piratas de Pittsburgh. Y Astros de Houston está con uno ganado, cuatro perdidos. Gracias a todos por dejarnos su comentario sobre su equipo favorito para esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas. También nos puedes dejar tu comentario con tu opinión sobre el equipo mejor reforzado para la temporada 2024. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de las Grandes Ligas temporada 2023, en el Béisbol de Grandes Ligas 2024, te mantendremos informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!